No me veas, pásame la botella, voy a beber, no me veas No me veas, pásame la botella, voy a beber, no me veas No me veas, pásame la botella, voy a beber, no me veas No me veas, pásame la botella, voy a beber, no me veas No me veas, pásame la botella, voy a beber, no me veas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!